Hola, hola, soy Vanessa Liso. Voy a hablaros hoy de sanación energética, alma cristal, en el punto evolutivo que estoy investigando los estados de conciencia a los cuales estoy llegando y todo lo que estoy consiguiendo sanar que hasta ahora con otras herramientas, otros estados de conciencia, no podía. Voy a contaros hoy lo que son los niveles ocultos de información del ADN reptiliano que todos tenemos alojados en el nivel físico del cuerpo y cómo este nivel de oscuridad perturba creando interferencias en lo que es no solo el cuerpo físico sino en todos los niveles aurales, entendiendo por ello el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual y cómo desde estos niveles profundos los bloqueos energéticos, el estancamiento sale, se manifiesta en la materia, en el cuerpo físico, afectando y bloqueando todo lo que es el flujo energético de vida ya no solo a nivel físico general sino también a cualquier vida que rodea al cuerpo y su conciencia ya sea a nosotros como conciencias individuales mayores o a todas las conciencias que viven dentro de nuestro cuerpo entre comillas menores como es una conciencia celular es decir, cómo este nivel del cual te voy a hablar afecta al yo individual, al ser y a las conciencias individuales que forman la materia a este nivel del que hoy me estoy refiriendo que ayer fue revelado por los maestros y es la parte final del reto 2 la cual vamos a liberar a través de sanaciones energéticas alma cristal que va a permitir un cambio de frecuencia estos días atrás os contaba que estaba con una lumbalgia tremenda tres semanas, con todo tipo de tratamientos y ya preocupada porque estaba mal y además no podía hacer ninguna lectura energética porque solo veía un muro negro entendí que algo extraño estaba sucediendo también sentí que tenía que dejar pasar unos días antes de comenzar con la lectura porque a lo mejor no tenía el nivel adecuado de conciencia para entender lo que estaba sucediendo esto ya han pasado unas semanas y después de este fin de semana comencé a realizar una lectura en la cual vinieron los maestros Yogananda, Yukteswar, entre todos los demás y me empezaron a mostrar este nuevo nivel dentro de la dimensión física es decir, tenemos una dimensión física que está formada por átomos por moléculas por energía densificada por materia y dentro de todo esto está el nivel de la estructura atómica celular que sería como el nivel ya más denso que da lugar a la materia Ayer me explicaban los maestros que hay otro nivel más profundo y oculto y escondido formado por estructuras atómicas celulares en las cuales va incorporado ADN Este nivel oculto contiene información de oscuridad información reptiliana todos contenemos esta información si a alguien no le gusta el nombre reptiliano lo puede cambiar por el que quiera pero todos la filosofía hindu ya lo dice en la separación ilusoria de maya cuando nos hacemos dos el yin y el yang digamos que aquí sería la oscuridad la parte reptiliana el yo inferior el ego la sombra etcétera etcétera la conciencia colectiva de oscuridad el dolor y luego tenemos una conciencia de luz ¿vale? crística nuestro momento para encarnar es simplemente recordar en esta oscuridad que todos somos y de la cual todos formamos parte que somos Cristo que somos luz que somos orden que somos amor bien bueno volviendo al tema de la anatomía y de la sanación este nivel que os estoy contando es un nivel oculto de oscuridad a nivel estructural formado por supuesto con información de ADN que está alojado y oculto en la materia en lo físico esto significa esto es muy importante ojo lo que os voy a contar esto significa que dentro de lo que forma la materia a nivel de información hay una estructura densa que contiene información de separación y de destrucción la cual se manifiesta dentro de la materia ya no hablo dentro del aura ni del canal ni de la conciencia estoy hablando del cuerpo físico ¿ok? es muy importante distinguir esto entonces este nivel de conciencia de oscuridad reptiliana se manifiesta en la propia materia creando una interferencia en la propia materia y creando una interferencia en el cuerpo aural que desde esta tercera dimensión se bloquea todo el ser espiritual y a su vez por resonancia atrae del universo todo lo que resuena con esa oscuridad aquí tenemos varios problemas uno que si uno no sabe que tiene este nivel de conciencia oculto que es diferente en cada uno y que está relacionado con la herida original con el primer nacimiento espiritual cuando la fuente se extiende cuando uno no tiene conciencia de esta información en la dimensión física vamos a estar intentando solucionar muchos problemas físicos como a mí me ha pasado con esta lumbalgia que he estado más de tres semanas y no se me pasaba ¿por qué? porque el nivel de conciencia del cual provenía no había sido explorado ni conocido por mí ahora que lo estoy conociendo lo estoy explorando estoy por fin pudiendo liberar ese dolor que hasta ahora no podía en tres semanas ¿por qué? porque estoy adquiriendo el nuevo nivel de conciencia que me permite relacionarme con un nivel de verdad más profundo donde puedo ver más a Dios a la verdad a Cristo como lo quieras ver en la propia oscuridad con todo con toda la anatomía energética que se relaciona a cada nivel de conciencia entonces este audio contando mis experiencias simplemente quería compartir este nuevo nivel de profundidad dimensional física oculta del cual en forma de ADN reptiliano se manifiesta en la materia la enfermedad y el 99,9 de todos los problemas que tenemos vienen de aquí porque desde aquí desde este nivel de oscuridad es manipulado no solo la mente las emociones sino que también se se manipula la mente y las emociones y la materia para bajarle la frecuencia hasta este nivel de conciencia y desde esta distorsión de la percepción de las emociones etcétera etcétera desde esta separación física se teje el futuro antes de que pase entendéis lo que os quiero comunicar entonces conocer este nuevo nivel anatómico en la materia es fundamental para sanar para elevar la vibración en el cuerpo y desde cambiar y elevar la frecuencia en la materia en el cuerpo a la vez con una visión y conciencia universal porque estar en el cuerpo como me han enseñado los maestros crísticos no significa que no estoy conectada a la quinta y a la séptima y al nivel del cero la fuente significa que desde este nivel físico que poseo me hago dueña y tomo conciencia desde aquí mi conciencia se expande se extiende universalmente a todo lo que existe y de esta manera al ver a Dios en mi cuerpo físico en todos sus niveles dimensionales no permito que nada más lo habite excepto la verdad en este nivel tan profundo de sanación estoy y estamos en el reto 2 que hoy proyectaré esta sanación con la Mars a los chicos y con este cambio vibracional de la materia que va a liberar un montón de problemas físicos y entre ellos ya he mejorado de ayer a hoy ayer por la noche recibí esta nueva conciencia ampliada ya estuve practicando hasta la una y media dos de la mañana con esto y ya hoy me levanté mucho 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 mejor aparte de que otras cosas y otras personas me estuvieran ayudando vale pero a raíz de este nuevo saludo de conciencia de ayer a hoy he hecho un cambio abismal y eso que aún no he tenido tiempo de practicármelo en mí profundamente hoy quiero dedicar todo el día por la noche tarde noche a seguir explorando este nuevo nivel de conciencia y me gustaría poder hacer un directo lo antes posible para poder profundizar en la sanación energética alma cristal en la dimensión física y cómo se relaciona con el ser que somos a nivel universal espero de verdad de todo corazón que te haya servido espero que te dejes resonar esto en ti porque estoy segura estoy segura que vas a poder conectar con esta información porque como a mí me pasaba igual que me he curado me he sanado con todo lo que voy aprendiendo de los maestros muchísimos problemas este último que tenía no lo podía sanar y estoy segura que tú también tendrás algún problema que habrás probado miles de técnicas miles de cosas y dirás pues con esto no puedo pues seguramente casi seguro al 99% está implicado esta nueva dimensión que acabo de conocer profunda de tercera dimensión con información estructural reptiliana oculta y como está oculta no se puede ver ni siquiera con la clarividencia a no ser que tu conciencia toque un nivel de un cierto nivel de la verdad y si a mí los maestros no me lo hubieran desvelado seguiría sin enterarme de que esto ha estado bloqueando mi vida esto lleva tres semanas paralizada paralizándome y esto está creando muchos problemas y lo grandioso de esto no solo es que los chicos del reto se están beneficiando de ello sino lo grandioso es como me decían los maestros que esta información también va a ser incorporada en el remedio es decir en el remedio el remedio al final es la evolución de mi conciencia a través de la conciencia crística y lo grandioso es que se manifiesta se tiene toda la conciencia universal de todas las dimensiones que yo a través de la guía de los maestros estoy explorando en la séptima dimensión en la quinta en todas las dimensiones en toda la anatomía que ganas de publicar el libro también que estamos escribiendo pero bueno son muchas cosas y ahí vamos lo grandioso es que esta nueva conciencia que es profunda en la tercera dimensión en el cuerpo físico de estructura reptiliana que crea el 99% de los problemas también va a ser incorporada en el remedio aún no lo he incorporado pero entre hoy y mañana lo haré por lo tanto el remedio ya va a estar preparado para trabajar no solo en la vertical a nivel dimensional en la horizontal la línea del tiempo sino que también va a profundizar en este nivel estructural oculto en todas las dimensiones y nos vamos a poder beneficiar todos de ellos bueno quería compartir con vosotros este nuevo nivel de conciencia experimentado que me está permitiendo liberarme de este problema de rigidez que me llevaba acusando tres semanas y que era porque a través del reto dos esta conciencia reptiliana oculta ya se estaba manifestando al exterior a través del cuerpo y ya me estaba creando síntomas pero gracias a Dios ya se está liberando y disolviendo gracias gracias y ganas de compartir con vosotros en un directo todo esto van a salir salido al macristal espero de verdad que esta información de verdad te ayude a comprender porque hay problemas que uno tiene que no se pueden solucionar ojalá de verdad este audio vídeo te ayude mucho bueno y con vosotras mi gatita indie también se despide bye bye chicos gracias gracias gracias